3, 4, 5 Festival Vallenato 50 años Hola, muy buenos días amables televidentes de nuestro espacio de televisión Un gusto como siempre poder compartir con todos ustedes de esta hora entretenida De pitos, de bajos, de acordeones Y además de esto de grandes personajes que han engalanado nuestro folclore vallenato Y que ahorita, celebrando la versión número 50, nos pueden mostrar toda esa historia de vivencias Quiero darle gracias a Dios por este momento que nos permite vivir Este momento que nos va a permitir disfrutar Y hoy el invitado es un personaje versátil, alegre, dinámico Con mucho talento y mucha creatividad Que nos ha dado además muchas letras y canciones dentro de la palestra musical Tres veces ganador del Festival Vallenato Y le voy a estrechar la mano A este señor de señores Quien además Nos invita a su casa, nos abre sus puertas Y le doy la bienvenida al maestro Alfredo Gutiérrez ¡Claro! ¡Claro! El maestro Alfredo Gutiérrez Que siempre nos sorprende, no solo en escenarios Sino también cuando compartimos con él en la calle Y de una charla amena Y bueno maestro, aquí estamos dispuestos para hablar con usted Acerca de su historia dentro del Festival Y dentro de la música vallenata Y nace la primera pregunta Que es, siempre es fundamental ¿De dónde, cuándo o cómo Usted se le dio el interés por tocar esta caja Que hoy día nos conocen, nos reconocen a nivel mundial? Nace al principio de los años 40 Cuando mi papá se va de La Paz Cesar, antigua provincia de Roble En esa época del viejo Magdalena Y llega a la población De Sabana de Beltrán Pablo Quemado Y de hecho Es contratada Formó una Formó una bandita rara Porque mi papá tenía una banda en La Paz Que se llamaba La Piora Es Nada Pero era compuesta Era, en vez de caja de doblante Que en las bandas acá en la sabana Le dicen Esa es la caja de las bandas Maracas Y bombo Esta es mi papá Formó también su bandita acá Y lo contrataron para amenizar Un velorio cantado Que no es sino Las gracias que le da el campesino A la Virgen del Carmen A la Virgen del Carmen A la Virgen del Carmen Por las cosechas recibidas en el año Al igual que el muerto Vaya y vaya en el santo De una a nueve noches Según el estado económico del campesino Ese campesino lo contrató por cuatro noches Ahí conoció a mi mamá Nací yo Y después Mi papá con su cordoncito De dos teclados Lo dejaba tirado en la cama Y fue que el niñito Desde que tenía tres años Y ponía a necia del acordeón Hasta que una vez Se perdió Alfredo Gutiérrez de la casa No lo encontraba a mi mamá Y él preguntando Y volvó a buscar Hasta que una persona dice Mira Alfredo Alfredo era mi papá Alfredo Gutiérrez de la Costa Dice Alfredito Alfredito está allá Donde Pura Ya está tocando Para apagar una vitrola Y me encuentran allá Tocando lo primero Que yo me aprendí Y después tocaba Y después tocaba Listo Nota por nota Bueno De ahí salió Que nosotros vivíamos En una casita De palma Con paredes De moñinga vaca ¿Te sabes lo que es la moñinga vaca no? En palleta Y Ya con el tiempo Se estaba rajando Y el dueño No la mandaba arreglar Porque Mi papá le debía Como seis o ocho meses De arriendo De arriendo Y entonces El niño ya Le daban Y un día toqué Que estaban los Los buses parados En el restaurante La pensión de la niña María Martínez Para lo que más El tren era la parte intermedia Entre Sinzadejo y Magangue Ahí llegaban los buses A almorzar A desayunar Y el niño tocó Y los pasajeros Que estaban comiendo Y llevaba para mi casa Y hubo un tan Hubieron un tan Y con el tiempo Se pagó la deuda Estaba la bolsa completa Sí Con el tiempo Yo Me venía Los Los lunes Para Barranquilla Con mi papá Y me iba los viernes Tocaba aquí En los buses Urbanos De De Prado Boston Y Boston Prado Los buses De Boston Prado Eran unos buses Color Rojo Con una franja Blanca De transporte Angulo Si quisiera hacer Un verso Rimar con la palabra Angulo Es difícil Es difícil Esa rima Y los otros Eran los buses Verdes Con una franja amarilla Transporte Sábana Y bueno Me iba bastante bien Que terminamos De pagar la deuda Y yo En cinco días Que estaba en Barranquilla Iba a comer Poco moneda Porque me daban moneda A veces Me daban un pesito O un billetico De cincuenta centavos Porque había En los años cincuenta Había Billetes de cincuenta centavos Eran corticos Rosaditos Coloreditos Simpáticos En ese momento Si Bueno Con el tiempo Mi papá Adquiere Como que le picó Mosquito No se que fue Y eso Rascándose Rascándose Total Que se le convirtió En un cáncer cutáneo Aquí en la nariz Eran los tiempos Del general Gustavo Rojas Pinilla Y María Rojas María Eugenia Rojas La hija Ella Tenía una fundación Que se llamaba Sendas Y oímos decir eso Un señor Que tenía fines Con el gobierno Y el bebé A Bogotá Con esta tarjeta Y vas allá A Sendas Bueno Irse Para los quemados Pues había que Coger un bus En Cincelejo Eso era Un poco de día Para llegar a Bogotá Descansamos En Bucaramanga Y la casualidad Es que Mi papá Se conoce Con un profesor José Rodríguez Era institutor Maestro Y quedaron Que a la vuelta Que regresáramos De Bogotá Nos reuníamos Para formar Un grupito musical Que se llamó Posteriormente Los Pequeños Vallenatos Que entre los Integrantes Estaban Arnulfo Briceño El autor Del himno Llamero Hay millanura Y canciones Internacionales Que le grabaron Los graduados En México La tal Quinceañera Esa que dice Escúchame Quinceañera Este paseo Sabroso Eres flor En primavera Tu cuerpo Es maravilloso Ven a bailar Quinceañera Quinceañera Entre los Integrantes Estaban Los hermanos Hernández Los guitarristas De Bucaramanga Que uno De ellos Ernesto Con el tiempo Fue El guitarrista Clásico De la escala De Milán Y Alfonso Tuvo Un grupo Los Brillantes Que en esa época En un concurso Que la empresa Philly Tenía Por Los emisores Nuevo Mundo De Caracol Ahí en Bogotá Ganaron El Alfonso Hernández Estaba Don ahí Diestro Muchacho De Cúcuta Bueno Se formaron Los pequeños vallenatos Recorrimos Los cinco Países Bolivarianos Teníamos Una carta Que nos Recibían Todas las Cancillerías Y entre Los Presidentes Que Que nos Brindaron El palacio De De Miraflores El de De Caracas Bueno Era Pérez Jiménez Marcos Pérez Jiménez Y la Flora La Esposa Recordía Se llamaba Flor Chalbao De Pérez Jiménez Para que Nosotros Éramos Consentidos En esa época Jogaban de locales Sí Y en el Ecuador Era José María Velasco Ibarra Y así En el Salvador Bolivia Etcétera Con los Pequeños Vallenatos Muy bien Recuerdo Cuando Llegamos De Venezuela La primera vez Una gira Se repite La historia Seis meses De arriendo Y Y ahí Encontramos El día Que llegamos De Venezuela Encontramos A mis hermanitas Hermanitos Con Los chismes Afuera De la casa Y con lo que Yo me gané Y dos quinticos De lotería del Zulia Que se ganó Mi papá Que en esa época Fueron como Cuatro mil bolívares Que era Plata El bolívar Estaba casi A la par Del dólar Bueno Ya compramos La casita Que es el ranchito Que todavía existe Allá Y que no lo hemos querido Arreglar nunca Sino dejarlo así Así Para conmemorar La época Original Y bueno Ya En el 58 Muere mi papá Dejo de tocar Por seis meses Y me voy Para donde Unos muchachos Apellidos Barbosa Que vivían En un caserío Que queda Entre el bongo El bongo Es un Uno va De Cartagena Como Hacia Montería Y a la derecha Cincelejo Corozal Y para acá Es Magangueja Por la carrera Donde queda Para lo que no Mi pueblo Festival Festival Vallenato 50 años Pues ellos me convidaron No me viste Para acá Para la fin Que nosotros Para hacer Como a mi me gustaba La casa Sería con cauchera Con la cornice Y los conejos Y ahí En esa zona Había Me fui para allá Y eso Me llamó la atención Pero Un día Yo Tipo Cosa que a mi En la vida Me choca O me fastidia Que hoy Un mal Acordeonero Un tipo No tanto malo Sino aprendiendo A tocar Yo hoy Un acordeonero Y el tipo Y que Yo creo que estaba Tocando No sé si era El 039 Alejandro Alejandro Yo que estoy A lejos Que lo toque así Y ese tipo Lo cogía Eso como que Estaba aumentando Chilla en oído Bueno Y para acá El acordeoncito Todo desafinado Yo fui dedicado A siempre Total Que me pudo La musicalidad Mira muchacho Yo he oído Decir Que en Cincelejo Vive Caristo Ochoa Ese que canta El niño inteligente El inteligente Una de las primeras veces Que saca Caristo Ochoa Yo ya compré La cartilla A becedario Porque muy pronto Voy a tener un niño Y ya soñamos Que va a ser un abogado Y hasta que nazca Yo ya estoy prevenido Y no nazca Ese niño inteligente Hay que tener presente Al hijo de nosotros Y con el tiempo Será hasta presidente De todo el continente Porque su inteligencia Se presta Para todo Bueno Llegamos A un decalista Y les dije Vamos a regalar ese acordeón Y dice No maestro Yo lo que quiero Es que Enfredito Que nos enseñe A tocar acordeón Bueno Está bien Pero vamos a regalar ese acordeón Y llega un decalista Y llega un decalista Y se encerra Allá En el pozo Majagual Y el perro Majagual Y los muchachos Eso me prestaron Un zapato Porque yo no tenía zapato Ya Los que tenía Estaban rotos Sí Porque esos zapatos Me quedaban así Yo que calzo 39 Y esos zapatos Eran como 43 Y me puse esos zapatos Y llega un decalista Y yo Ay Usted es el señor Calisto Echová Y yo Ah sí Pero Calisto Era un tipo Malicioso Y crítico Burlón Y dice Eh muchachos Y esos zapatos De payaso Gente en los prestones Y así me conozco Como Calisto Echová Bueno Y ustedes saben Lo que Desde ese momento Calisto Echová Lo que fue para mí Que es el que me lleva A Disco Fuente Con César Castro Eh Bueno Y Para que tocara yo El acordeón Tocarle el acordeón En Calisto Echová Imagínense Yo cuando Yo no quería hacer tazos Toño Fuentes Se enamoró De mi modo de tocar Porque es que Él quería Aníbal Velázquez Tenía todo el mundo Es barrumbado Era la locura Salió con una vaina Diferente Con la guarache Habiendo sido Habiendo sido El primero vallenatero Con los vallenatos De Magdalena Que no cantaban Ni ellos Cantaban eran Los hermanos Román Roberto y Carlos Román Fueron los que Grabaron En esa época En el sitio En el sitio De los buses Donde cogen pasajeros Hay un dicho callejero Ya te lo voy a decir ¿Cómo se me vea? ¿Cómo se me vea? Muchacho Bueno Festival Vallenato Homenaje a los fundadores Entonces fui con la historia Tipo Tipo desprendido Sin Nada Nada de egoísmo Y él quería que yo Progresara Entonces Entonces Dice Bueno muchachos ¿Cuál es la música Que tiene Y sale Calixto Choco Bueno Vamos Vamos Corremos Pasadito Festival Vallenato Cuarto Rey de Reyes La negra cabece tronco La negra cabece tronco En los cabecenillos Siéntete conmigo Siéntete conmigo Como el gorrillo de un choro Me dijo que Me dijo cabecenillo Me dijo cabecenillo Porque no seguí bailando Y es que me estaban matando Y es que me estaban matando Porque se mandó conmigo Y es que me estaban matando Y eso es en el área comercial, eso es cuando ya el maestro Alfredo Gutiérrez Empieza a catapultar su nombre, pero también usted, yéndonos un poquito más adelante En el año de 1974, cuando llega el Festival Vallenato y se corona por primera vez Porque recordemos, televidentes, que este señor, a quien le hago la venia Tiene tres coronas del folclore más lindo que tiene Colombia Que podría tener el mundo, que es nuestro folclore vallenato Y dos colonas también, dos trozos que tengo allí, que los van a retratar ahora, que son los de Alemania Así es, y quisiera maestro, que usted nos hablara acerca de ese festival Cuando usted es el séptimo rey de quienes estuvieron allí Y cómo fue ese festival, que obvio fue muy diferente a lo que hoy día vemos Pero muy tradicional, muy arraigado, con una nota muy, 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 pero muy precisa Todavía no existía la Fundación Vallenata Recuerdo que el festival organizado era la Junta de Turismo, la Oficina de Turismo de César Cuando yo compito El director de la Junta de Turismo era Darío Papayó Y bueno, que existía A ver, yo vengo con una oreola De los grandes éxitos Tropicales, Sabanero, con los corredores de Majahual Festival en Guadalela, Paloma, Guadalmira Palito de Malambo, Sombrerito Panameño Más lo que yo tocaba, el acordeón con Calisto, Chola, Ombligona Calabacito, Menejo, Remanga, que se yo, papapapapito Entonces Una metralleta de éxito Sí Y fuera de eso, al reglele, comienza la época del primer disco que yo grabó Vallenato, Vallenato, para el sello costeño de Codisco Que lo inauguró ese sello, mi compadre Aniceto Molina Que en paz descanse El de Así Soy Yo Claro, o sea, sería un cohete musical Sí Y entonces arranco yo con Arranco yo con esto Festival Vallenato Cuarto Rey de Reyes Juro que yo sin ti estoy acabado Como estoy enamorado, me deja de mí Como estoy enamorado, me deja de mí A pesar de que eres dueño, me deja por pobre Como soy un hombre, mami, tuve la pena Como soy un hombre, mami, tuve la pena Me deja que me aguanten, más y más tío Me deja que me aguanten, me deja mi martillo Me grapo en el Sol, mírate si yo no te olvido Me grapo en el Sol, mírate si yo no te olvido ¡Ah! ¡Ah! El maestro Alfredo Gutiérrez que siempre nos ha sorprendido con esa versatilidad, con esa elegancia, con esas ganas que siempre le imprime a las diferentes piezas musicales que toca. Y venía usted con ese gran recorrido y llega al Festival Vallenato a competir por la corona de Rey Vallenato. ¿Quiénes estuvieron allí disputando con usted corona, maestro? Bueno, lo que yo recuerdo es de Alessandro Mesa, que fue súper pegado, fue una vaina y que... Vallenato canta, Vallenato. Tenía que dar puya, no sé qué, un poco de pegape. Y venía con un antecedente de un disco que todos los dos temas pegaban, es que antes era así, pegaban todos los dos. Que era donde grabó... Esta quinta fuente Rafa, para Santa Marta. Aquí no se escucha, ni mucho. Este es el saludo. Y venir, que es el acordeón Pichador. Bueno, entonces... Los chachos del... Del... Del momento. ¿Y el saludo messi a ellos? Pero bueno... A ver. Si nunca dije, nada malo, en su forma de tocar el acordeón, del difunto Colacho, estando vivo mucho menos voy a decirlo ahora porque en otras cosas el más grande mirador que él tenía era yo porque él y Miguel López eran los más cercanos al Luis Enrique joven Luis Enrique Martínez que Luis Enrique Martínez fue otro monstruo como acordonero el más grande de todos sus jugulares que eran completos compositores cantantes y tocaban el acordeón claro que Colacho después fue adquiriendo ya un estilo pero siempre con la influencia de el maestro Luis Enrique porque es que todo el que toca un acordeón vallenato de ayer, de hoy y un joven que trate de tocar vallenato con la cadencia como es tiene que meterse a Luis Enrique Martínez aquí y Alejandro Durán cambiarle el chido a esos muchachos fíjense que siempre existió la crítica entre los seguidores de uno y de otro toda la vida había hecho entonces 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 los de Luis Enrique decían pues este Alejo Durán que va a tocar Alejo Durán no toca nada sino una notica y un pitico ahí nomás que era ejemplo de Jumurán vamos tenemos tenemos una voz sigue 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 y tenemos una voz que era bonita y está Alejandro Durán en el toque oh y en la voz en una voz cañón y en la voz y en la voz no 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 hoy ya o ahora m 0.39 0.39 0.39 0.39 se la llevo mampa mampa v o o o o o Gracias por ver el video. Y después todo el mundo grabó haciendo eso que hacía Alejo, pero tú a cualquiera lo puedas hacer, nomás son los piticos. Pero hágalo con el gusto que lo hacía Alejo. Es que ahí es donde está el secreto. Oiga esto, esto es una palabra filosófica y yo siempre lo he dicho. Para ser el mejor, tanto tocando el acordeón como cantando, no se necesita tener la mejor voz, ni ser el que más toca el acordeón ni digita. Es que lo que uno toque y canta, se transmita, le llegue a la gente. Por eso yo digo, siempre digo otras palabras filosóficas de Alejandro Gano como ejemplo. Un periodista le preguntó antes de, tres meses antes de morir en el 89, maestro Alejo, ¿Qué músicos, qué acordeoneros son mejores, los de antes o los de ahora? Y el muy sabio dijo, bueno, los de ahora son mejores, pero antes si éramos diez, éramos diez estilos. Yo les pregunto, ¿se parece a Juancho Polo a Alejo? ¿Se parece a Landero? No, señor. ¿A Luis Enrique? ¿A Calixto Echóbal? A este pecho. Incomparable. ¿A Julio de la Osa? ¿Al maestro Echema Ramos? ¿Al maestro Echema Ramos? ¿A Pacho Raba? ¿Al señor Miguel López? ¿Al señor Miguel López? Es que antes se tenía como por orgullo ese cuidado. Uno no quería parecerse a otro. Yo vengo con lo mío también. Sí, uno imitaba, primero uno imitaba. Yo cuando empecé quería tocar como Calixto Echóbal y como Aníbal Velázquez. Yo quería tocar a Guaracha como Aníbal. Este, le voy a echar a un Guarachazo de Aníbal para que vea qué. El maestro, el maestro Alfredo Gutiérrez nos ha dado muchas letras, muchas canciones, muchas melodías, cadencias, pitos, bajos, recorrido a nivel nacional e internacional. Es un gusto tenerlo aquí, presentárselo a todos ustedes, evidentes. Pero fíjense una cosa, maestro. Si los nuevos pollos, los de hoy en día, dicen, bueno, yo sigo la nota de Luis Enrique, de Colacho, de pronto me voy con Chema Ramos, Miguel López, se encasillan de pronto con la nota de Colacho. Fíjese usted, que hace 50, 45 años, los veteranos, veteranos también tenían patrones ahí mismito. Claro. Hay una cosa. Ahora, ahorita, casi todos tocan igualito. A ver, si ese, el pelado que toca y que el vallenato romántico que llaman, que los costumbristas le pusieron vallenato llorón. Yo recuerdo que un grupo vino una vez al festival de esas, que las disqueras, eso era en la plaza de Alfonso López. Las disqueras tenían un día que presentaban sus conjuntos, para presentar sus nuevos trabajos y tal. Y entonces, no voy a decir el nombre para no hay sus susceptibilidades, porque yo no estoy en contra ni de lo moderno, ni nada, lo que quieran decir. Lo único que yo critico es que tengan la honradez que he tenido yo y que han tenido otros. Y los que tuvimos, los que tuvimos en los corrales de Majahua. Yo nunca dije que la pala de Balonera, que la pala de Balonera era vallenato. Música tropical, música salonera. Bueno, pero ahora, por el hecho de que he tocado en el acordeón, ya es vallenato. Hay una cadencia, el sentido. Claro, exacto. Es que esa es la discusión que hay ahorita mismo. Y sí, el vallenato ha evolucionado, las notas han crecido, los artistas se han diversificado, pero hay que saber identificar el contenido, el tracto, la base. Mira, yo admiro a Dangón, a Celedón, yo admiro a Peter Manaleta, esos tipos. Han hecho una revolución, eso está bueno, bien por la música de acordeón. Bueno, lo único que yo les critico es que no han sido capaces de decir, pues es que es un nuevo movimiento que hemos creado, que entre otras cosas han perdido de ser los autores del nuevo estilo. Claro. A adjudicarse ese nuevo estilo. Claro, así es. Pero como grandes artistas, los admiro. Y entre otras cosas, eso que llaman Nueva López. Eso, para mí fue creado por un muchacho que con una sola canción le bastó hasta porque le estén diciendo telenovelas. ¿Cales Morales? Sí, señor. Es el creador de todas esas cosas. De esos nuevos movimientos. Y hasta del brinco. Ahora los muchachos tienen que... Tienen que afincar, ya que sale a la nota. ¡Comba, cómo no! Bueno, usted... A 2016... Barrascha, sí, señor. La casita de la vieja barrera Y sé que sale, que sale una brujita que quisiera que me saliera mejor Quisiera que me saliera a mí, para ver, para ver que no hay que estar Que se hagan a ti, uniré, si llegara a caer en mil manos No volvería a su palmas en la vida, cuando te vengo a bailar Señor, vámonos, sí señor, vámonos Ese sí es un moto de los acordeones, ¿verdad? Maestro, y fíjese usted, y hablábamos ahorita que habían diferentes acordeoneros Cada uno con un contenido comercial, pero todos pegados Todos pegados, y ojo, con todos los temas que venían incluidos en su trabajo discográfico Cosa que no ha pasado en los últimos 15 años 12, 10 con las nuevas generaciones que se llaman Creo que el último, bueno, el cacique de la Junta, que eso es incomparable, pues mencionarlo A Dios me des, hay que sacarlo de esta acorchada Porque ese, eso es como una camada de futbolistas que tuvo el Real Madrid y el Barcelona Esos son de otro mundo Dios me des, ha sido lo máximo Este, como que siempre que se vaya a hablar de los cantantes vallenatos Hay que hablar de Jorge Oñate Oiga Que fue el hombre que le dio más valor al cantante que a la acordeonero Malo para nosotros porque Un cantante que canta vallenato sin acordeón, a ver, que cante solo, a ver Entonces, hay que nombrar a Oñate cuando se hable de cantante vallenato Siempre fue el que partió en dos esa historia ¿Separa el acordeón de la voz? Sí, le dio el valor Porque el dueño del conjunto era el acordeonero Ahora no, el dueño del conjunto es el cantante Sí, maestro Una pregunta bastante importante Que siempre los televidentes cuando se enteraron que íbamos a hacer empalme con usted Estaban ahí al tanto y decían Tres veces rey Ser rey vallenato no es fácil Además por los tigres que en ese momento estaban Mire que el señor Nafer Durán en la entrevista con nosotros decía A mí me tocaron fue unas panteras, panteronas Que mordían Y si lo comparábamos con los gallos tenían pico y espuela Entonces usted por qué Interesadísimo por el festival vallenato Y llega a participar varias veces engalanándose con la corona en tres ocasiones Siempre luchando Porque había En esa época no había las malignidades Que hubieron después A partir ya de los ochenta y adelante Algo así Pero en esa época había un cero Por cuidar la esencia Vallenato Y se veía como el gran enemigo Al músico sabanero Y me hicimos con esa referencia Que traíamos de los corrales de Majahual Y con éxito Compaciaditos como Como los sabanales Y entre otras cosas Porque el creador de todas esas cosas Es un tipo bien vallenato de Valencia Eso es Calixto Calixto Si yo les contara Que el primer festival Fue el más berraco de todos para ganar Porque no tanto Por el acordeón Yo me sentía No sobrado Pero si con capacidad Si no Y Creía en lo que yo podía Crear Es la palabra Respetando a todos los demás Siempre ha sido respetuoso Se formó En la sala No sé si le llamaban en esa época La sala VIP Que se pone delante La VIP El palco Vale Un público preparado Para cuando yo subiera Tirar mi piedra Porque ya Los otros se sentían Sentían derrotados Lo que yo hacía Las preliminares La gente ese Bueno Y Máximen Que Venía El referente De Lisandro Mesa Del 69 Que era el que el pueblo quería Pusieron el rey sin corona Acuérdense Claro Y ganó Colacho Ahora Al rato Se me olvidó Ganó Colacho Merecidamente Pero el que la gente Tenía de Lisandro Mesa Y estaba más pegado Entonces Yo más tarde Le aconsejé a Colacho Digo Colacho Tócale más Colacho Fue siempre El acordeonero De la High Line Él lo dominaba Mucho Escalón Y Escalón No lo llevaba No se mezclaba Con el Cuando Ganó El primer El primer Que fue Que fue Primera vez Rey de Reyes Hola Te voy a dar Un consejo De admirador Que soy Tuyo Y amigo Uno Uno No participes ¿Por qué? Porque Recuerdo que la Coca-Cola Estaba en huelga En Colombia Pero no estaba en huelga Para empapelar Todo Valledupar Con tome Coca-Cola Colacho El rey Vallenato Colacho 20 veces Te lo ganas Pero ¿Tú quieres ser Rey Rey de Reyes O quieres ser Un segundo Pero que tengas más pueblo Mira Yo fui profeta Y se fue Mira Ojo Que está ese monstruo Que se llama Lejos El gran Ese señor Cuando se pone Con John en el pecho Y con su sombrero Golteado Y dice Apa Sabroso Oh Hacer Dicho y hecho Con todo Que él tuvo La grandeza De decir No Que me equivoqué Que De una nota O no Que iba tocando Y Puso los bajos Que no era Eso era Eso fue Pero Ahí hay una cosa Que fue En principiaron En ese festival A ponerle Micrófono Pegado A Eso A A la cordillón A los bajos Y otro acá Alejo Es un juglar Y no sabe De eso El dios Emiliano Del Antonio Del Enrique Es que van a saber De esa daña Entonces Uno ahora Me lo pone a mí Yo estoy pendiente Sin embargo Sin embargo Yo creo que Me pasaría Lo mismo Que Alejo Porque yo Me muevo Para allá Y para acá Entonces Pasa que Alejo Jalo Pasa Se le desprendió Porque Alejo No Ya lo bajo Porque el micrófono Lo único que tenía Para los jóvenes No hay otro micrófono Y tuvo Los grandes Bueno Cuando ya Calmado Con el tiempo Me acuerdo Con la acción Acá Tú ganaste Claro Pero Aquí encargaron Aquí El pueblo Se lo llevaron Alejo Hay que verlo Sí ¿Quién ganó más aquí? Tú ganaste La corona Tú ganaste El premio Pero El público Se quedó con Alejo Y sigue siendo En Valledupar Añadió dos fenómenes Alejo Verán Y de Medellín Festival Vallenato 50 años Quiero felicitar A Al doctor Rodolfo Molina De toda la junta Del Festival De la leyenda Vallenata Por este Gran festival Que está organizando Con motivo De los 50 años Este Rey de Rayes Y que Como Tres Rey Que soy Siempre Estaré Apoyando El festival De la leyenda Vallenata Porque es la fiesta Más grande Que tenemos En Colombia Comparada Con las demás Fiestas El festival Vallenato Es la fiesta Única Es la que Identifica Colombia La que atrae Más turistas Del exterior Y yo Como Tres Rey Vallenato Nunca podré Decir una palabra En contra De mi festival Porque sería Hablar más De Colombia Y Colombia Es la mejor Patria del mundo Así es Y este es el maestro Alfredo Gutiérrez Un hombre Con un verbo Directo Con una cosa Que le sale Del corazón Y siempre nosotros Atentos maestro A que nuestro Folclor Vallenato Posa más fuerza No se pierda La nota De los juglares Y que pudiéramos decir Para seguir charlando Con el maestro Alfredo Gutiérrez Maestro El tema de ser El hombre más rápido En una puya Festival Vallenato 50 años El hombre más rápido El hombre más rápido Que le sale La nota El hombre más rápido El hombre más rápido De nada ¡Gracias! 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 maestro déjeme estrecharle la mano y e impregnar me de tanto talento de tanta cadencia musical ya para cerrar el programa maestro dónde está el secreto para mantener esa nota viva allí precisa y con mucha cadencia es porque no sé hacer otra cosa y por mis venas no corre sangre sino música mi muerte es el día que no puedo tocar el acordeón que no pueda cantar que no tenga ese estado físico y esa alma para transmitir lo que siento cuando yo me subo una tarima cuando yo con un acordeón estoy es gozando yo estoy es yo me siento en el cielo a mí me hace falta tocar por eso digo que soy el más premiado de todos los acordeonistas del mundo porque desde el año 60 profesionalmente ya como adolescente soy el más longevo de todos los acordeoneros acordeonistas gracias a dios solo en el año una o dos semanas que no tenga mínimo dos conciertos por semana ahora que voy a venir una gira por méxico toda esta semana voy para el interior tengo una gran fiesta también una convención en cartagena en hoteles américa termina el festival me voy para paraguay por todo suramérica la argentina y así sucesivamente y no necesito estar grabando discos todos los días de vez en cuando grabo un sencillo una cosa para el interior porque no solo para el interior para el orgullo de nosotros los que nos gusta el buen vallenato maestro porque exceptuando valladurpar lo que yo grabe nuevo hay así me suena bueno digamos esta plaza como Barranquilla que es la plaza que yo escogí para que nacieran mis hijos para vivir hombre el medio de las emisoras musicales de la banda FM me ha sido esquivo parece que lo que grabo no sirve yo es basura tiene cualquiera cosa diferente a la banda AM amplitud moderada parece que mi música es nada mas para ir pero en el interior en el exterior iba a educar por lo menos allá en las FM si me suena Maestro Rey manda Donde quiera que lo pongan Muchísimas gracias por atender Nuestra visita, nuestro llamado Y gracias por tu vallenato al día Vamos, hay que dar un besito Yo sé, soy curado, va claro Toco vena en teoría Y tu vallenato al día Representa lo mejor Tu vallenato al día Representa lo mejor Representa lo mejor Festival Vallenato 50 años